muy buenos días a todos querida audiencia y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal chicos en el que como les comentaba este hace un par de días algo por el estilo vamos a hablar de lo que es toda la historia todo el canon de este kirvin de ford goreland con esto me refiero principalmente a los eventos principales pero vamos a abarcar obviamente mientras avanzamos en esto todo lo que involucra leongar a esta flor online a él feliz y todo eso bien miren como es costumbre en los juegos de kirvin lo primero hay que lo primero que hay que checar es la historia antes de lo que ocurre durante los eventos que estamos teniendo estamos viendo nosotros los jugadores y en ese sentido si les puedo decir que está este juego está muy bien acomodado no tiene tanto desmadre no se complica la vida como por ejemplo estar allies y ya si le hacen alguna modificación o algo a la historia bueno eso ya será digamos lo normal en este tipo de situaciones ya más adelante dirán si es que hay un dlc si modifican la historia si arreglan algo de él feliz y si deciden hacerlo no un héroe de york eso ya será pero a futuro de momento nos quedamos con lo que tenemos y básicamente lo que tenemos que empezar viendo es el tema de el nuevo mundo que como ustedes saben es el lugar donde toman lugar los eventos de kirvian de for gone land sin embargo este planeta nunca nunca recibió un nombre digamos la tierra shiver star rockstar no recibió ningún nombre así el único nombre que tiene y por el que se le conoce a este planeta es simple y sencillamente el nuevo mundo esto es tipulado por las iniciales de los niveles que hay en el juego cosa que ya es este ya es tradición de parte de de hal dejar algún tipo de mensaje en la en las letras de los niveles para que conformen palabras o algo por el estilo en este caso fue una frase y la civilización que aquí vivió a pesar de que se ve bastante realista muy aterrizada en lo que es este la realidad no se puede definir que sea la humana no sabemos no sabemos qué especie habitó el planeta no tenemos evidencia de hecho como aquí lo dice de que hayan sido realmente humanos ya que conocemos muy poco de esta civilización pero si tenemos este dato sobre su cultura a sus compañías más influyentes y toda la cosa entonces a la civilización del nuevo mundo se le define única y exclusivamente como la civilización del nuevo mundo de que suena extraño suena un poquito raro pero es lo que hay si alguien les dice que esto es la tierra o algo por el estilo y denle una cachetada porque les está mintiendo bien cabrón ahora como había dicho este estaban las corporaciones más importantes y de hecho la información de que se dedicaban o en que influían todas ellas la podemos tomar directamente de la colección de figurines en este caso sería el volumen el volumen número uno si mal no estoy si este es el volumen número uno entonces lo que podemos ver aquí es que por ejemplo la la compañía jolin se dedicaba a lo que era a vender partes industriales este estaban encargados de la construcción y otro y otro tipo de cosas de hecho el eslogan que ellos tenían es que si es de calidad es de jolin por su parte se enfocaba más en el rango de negocios de entretenimiento construcción de arenas tiendas de comida este ser este áreas de servicio cosas por el estilo y ellos simplemente decían que su eslogan era haciendo la vida más este disfrutable o algo por el estilo y finalmente tenemos a light room works que estos por su parte se encargaban de todo tipo de de todo tipo de temáticas ya sé desde enfocarse en la compañía en la en la electricidad en la biología en la astronomía mucho tipo de cosas eso se dedicaban todos ellos de hecho hay un parque de diversiones en él en el juego en el cual te mencionan que esto también fue construido si mal no recuerdo fue construido por la compañía jolin donde te mencionan igual a un escritor te mencionan personajes de la literatura de este planeta son de cosas que digamos un poquito irrelevantes pero es interesante conocer la cultura de este nuevo mundo ahora este lugar vivía en paz hasta que en algún punto determinado de su de su de su tiempo llegó a él ni más ni menos que efecto el feliz de hecho déjenme abrirlo aquí que de todas maneras aquí lo menciona efecto el feliz también conocido como el idf 86 que ese es el nombre que le pusieron los los habitantes del nuevo mundo llegó pero en la forma en la forma de efecto el feliz y trató de consumir toda la vida del planeta para hacerse mucho más poderoso sin embargo tal como lo mencionan en el laboratorio de disco ver observatio fue detenido y contenido para posteriormente encerrarlo en esta cápsula que vemos acá y lo empezaron a utilizar como un sujeto como un sujeto de pruebas perdón ahora según lo que menciona este según lo que menciona en la colección de los figurines lo que pasó después con efecto el feliz de hecho aquí está es que los los habitantes de este planeta gracias al estudio que hicieron de él pudieron crear tecnología muy avanzada y que con ella eventualmente crearían algún tipo de tecnología de teletransportación espacial que les permitiera abandonar su planeta por completo dejando a idf 86 y pues obviamente todo su planeta completamente abandonados este en un estado de de cómo se llama de hiper sueño y no se sabe exactamente qué fue de esta civilización si llegaron a algún lugar llegaron a algún planeta conocido si se murieron no se sabe eso definitivamente no se sabe ahora lo que sí sabemos es que como atraparon lo atraparon en forma de efecto del filis puede entre tantos experimentos de teletrar de teleportación terminaron provocando que se hiciera un accidente en el cual del cuerpo de efecto del feliz de saliera lo que es este el feeling de hecho el feeling está mencionado en el juego como el idf 87 al cual nunca lograron atrapar y que como se desprendió del filis lo que pasó es que se fue a un estado de hipersueño que de hecho aquí lo podemos ver no sé si este es el cuerpo que después asumió pero hay algo importante que tenemos que recordar sobre efecto el feliz y es que sólo puede mantener esta forma únicamente puede mantener esta forma siempre y cuando tenga atado a este el feeling en su cuerpo porque digamos es su su medio para ser perfecto si no lo tiene empieza a volverse inestable empieza a perder poder empiezo a poder de empieza a perder energía y termina recayendo en lo que sería la forma de defecto forgo sería esta masa de aquí sería también podemos considerar esta masa de acá ahora mi teoría nada más para explicar el por qué se le dice idf 86 y recibe el nombre de del ente definitivo es porque los habitantes del nuevo mundo se quedaron muy impresionados con sus capacidades mentales su capacidad para teletransportarse sus poderes psíquicos nunca habían visto algo así y por eso es que lo mencionan el ente definitivo nada ellos creen que es la cosa más poderosa que puede encontrar y por eso se menciona de hecho es que una explicación que tengo para que se oiga la voz de laboratorio de discover observatio en las islas es porque obviamente efecto el feliz o efecto forgo como le quieren decir se quedó aquí encerrado durante muchísimos años 30 años o más algo por el estilo y constantemente se escuchaba esa voz entonces eso está muy grabado en su mente por eso yo explico que pudiera ser así ahora según lo que yo alcancé a ver pero esto no me no me lo tomen en cuenta se supone que este el feeling cuando cuando se desprende de su cuerpo de hecho aquí no lo menciona cuando se desprende del cuerpo de el feliz se supone que él no tiene recuerdo de haber estado este de haber estado en el cuerpo de el feliz o algo por el estilo de este de hecho no lo menciona pero lo leía aquí en una parte nada más que ya no me acuerdo por eso les digo no me hagan caso por eso él estaba muy despreocupado de la existencia del feliz de que lo estuvieran buscando y tal y nunca lo menciona sino hasta que ya llega el momento de verlo al final se supone pero les digo esto no lo no lo encuentro de momento pero yo lo había leído por aquí no recuerdo en qué parte pero lo había leído por acá ahora así resulta que cuando llega el el caos espacio-tiempo e involucra pop star que involucra el nuevo mundo y por el cual los personajes llegan a este nuevo planeta aquí lo que podemos ver es que aparecen personajes como por ejemplo este como por ejemplo este este metanay déjenme ver dónde está este metanay que llega un poco antes de lo que kirby pudiera haber hecho de hecho aquí lo menciona llegó al nuevo mundo antes de kirby luego también este dvd llegó un poquito antes y lo que sabemos es que por ejemplo el rey dvd cuando llegó a este planeta terminó topándose con este con este efecto el philis quien lo empezó a manipular y posteriormente este león gar al ponerle la máscara que de hecho lo menciona lo mencionan aquí cuando lo ponen la máscara se vuelve incluso más loco y empieza a obedecer las órdenes pero de león gar en este momento en el caso de metanay se supone que también se encontró con efecto el philis tuvieron una batalla en la que el philis trató de controlar a metanay pero él se opuso con poder de voluntad según lo menciona este según lo menciona la figurita está la figurita de phantom metanay él logra este logra resistirse con el puro poder de su voluntad y se escapa sin embargo nada más por ese recuerdo es que nace phantom metanay luego metanay de esto según lo menciona su figurín se fue se fue explorar un poquito en el norte para poder entrenar y un poco pero decide regresar al pueblo una vez de que se entera de que ya lo habían construido entonces este gracias al coliseo esto lo ayuda a entrenar y menciona obviamente que él combatió contra gorimondo como más de 30 veces y que cada una de ellas ha podido ganarle ahora este como les mencioné el rey didi quedó controlado por por el philis y obviamente todo su gangbang pues como son leales a él pues terminan uniéndose a lo que es la jauría y por eso se termina se terminan adaptando digamos al nuevo mundo ahora qué razones puede tenerle hongar para o para este decidir este ayudar a el filio suelgo por el estilo y aquí es lo que les mencionaba la otra vez había un chico que con toda la historia pero se equivocó en un punto y es que él mencionó que el philis estaba controlando a todas las criaturas que les estaba dando órdenes no es cierto eso no es verdad pasa y resulta que antes de que todos ellos llegaran cuando ya quedó la tierra completamente abandonada este leongar y caroline eran los líderes eran los líderes del nuevo mundo del nuevo mundo animal de hecho aquí lo menciona eran los los nuevos y renovados líderes de todo el reino animal sin embargo aquí hay algo importante y es que en originalmente los nombres originales de estos personajes en respectiva leongar nada más se llama leo y cloro line su nombre verdadero es carol entonces de alguna forma el este leo termina topándose con efecto el philis de chiqui lo menciona termina encontrándose con con él en el espécimen y de hoy f86 y gracias a la influencia que ejerce el philis sobre él es que consigue hablar en un idioma humano en un idioma que de hecho menciona el figurín de carol que no logra entender ya que ella seguía hablando pues pues como un animal no sean maullidos y todo ese tipo de cosas entonces este debido a este encuentro el philis empieza a apoderarse de el cuerpo de leongar le empieza a manipular y le da órdenes de ahí cuando ya salen ve que leongar está muy cambiado y es cuando cuando este personaje decide crear lo que sería después este después lo que sería conocido como la jauría en el cual leo sería su supremo gobernante él les da órdenes a todos pero ellos no son malos ellos simplemente lo están obedeciendo entonces qué pasa con carol carol decide seguir decide seguir a este leo pero porque todavía cree que él puede volver a hacer el rey la persona justa que antes era de chiqui lo menciona a ella aún cree en él aún le cree en él sin embargo tiene que adoptar esa nueva identidad y lo y lo sigue entonces es por esto que la jauría este obedece las órdenes de leongar es por esto que leongar decide obedecer o más bien lo obligan a obedecer a este el philis porque ya una vez controlado ya lo convierte en su peón y todo y es la misma razón por la que igual al final este si mal no recuerdo está por aquí la la figurita él decide capturar a los guadaldees decide buscar al idf 87 porque de hecho es la prioridad de el philis encontrar a el philis para volverse a fusionar volver a tener su cuerpo completo y pues no sé si largarse conquistar el planeta porque no queda muy claro a su no queda muy clara sus intenciones de todas maneras pero bueno ya después de que se queda formado todo esto vienen los eventos del juego cuando ya llegan este los guadaldees todos los habitantes de popstar que fueron abducidos por la por la por la brecha dimensional que se creó y es cuando ya empieza todo el desmadre no de que kirby empieza a pelear con los miembros de la jauría empieza a rescatar a los barrios dice poco a poco vamos al final y se dan los eventos este los eventos finales en los que kirby logra derrotar a el philis con la ayuda de el philin y este este el philin salva ambos ambos planetas de que colisionen mutuamente y ahí de paso de paso sirve que confirmamos una cosita y es que si utilizaron la propiedad de la dimensión paralela en la que se porta como un agujero de gusano y tal vez te está haciendo un viaje en el tiempo porque lo digo porque el philin menciona que cuando deshizo la unión cuando deshizo la colisión de los planetas él se desmayó caro lo encontró y empezó a protegerlo para que se pudiera recuperar y ya después abrió el portal con kirby para poderse reunir una vez más sin embargo si ustedes lo notan en el cinemático en ese cinemático al final cuando se ve que el philin parece que ha muerto y todo segundos después vuelve a abrirse el portal y ya está el philin tal cual entonces no sé como cuánto tiempo como cuánto tiempo se está manejando la diferencia entre los planetas y es cuestión de días es cuestión de meses semanas o es algo mucho más breve eso no lo menciona pero si podemos confirmar que hay cierto viaje en el tiempo a través de a través de la conserva de la dimensión paralela luego vendrían los eventos de este las islas de los sueños que son parte de los recuerdos de el philin ya que su cuerpo está destruido lo único que queda es su lo único que queda es su espíritu y aquí lo que podemos ver es que leo es el único personaje que no regresa de hecho sólo menciona carol que después de los eventos contabilizaron a toda la jauría y todo pero se dieron cuenta de que nada más leo era el único que faltaba y le pide ayuda a kirby a el philin para que le puedan para que lo puedan traer de vuelta aquí lo que menciona es que como ya el cuerpo de el philis estaba completamente destruido y solamente quedaba su solamente quedaba su alma pues lo que hace es que se lleva al leongar se lleva al leongar con él y lo va a preparar para que sea para que sea su recipiente para que él pueda manipularlo a su entera voluntad pero para esto destruye por completo su alma y la esparce por todas partes y por eso hay que recuperarla para evitar que leongar sea controlado por él que se convierte en su esclavo su nuevo cuerpo algo por el estilo y es por lo cual al final como ya nada más se trata de un alma aparece morfonite muchos dicen que morfonite llega porque pues porque yolo no hay razón para que entre ni nada por el estilo de hecho este chico también teorizó esta parte y puede que esté bien puede que esté mal no sabría decirlo porque nunca se ha especificado cuál de las mariposas que vemos por lo general en los inicios de las aventuras de kirby es la mariposa del paraíso si es algún en particular o puede ser cualquiera o simplemente aparece porque sí pero recordemos que si hubo mariposas este similares a la mariposa del paraíso que también fueron abducidas por la dimensión paralela cuando empezó todo el desmadre no sé si alguna de ellas habrá sido morfonite no sé si no sé si así funciona esto o solamente aparece de vez en cuando pero si recuerden que la mariposa del paraíso puede viajar entre dimensiones y todo y yo lo que digo es que como morfonite es la representación de la muerte cuando llega y se come se come al alma de este de este elfilis lo que quiere ahora es llevarse a elfilin porque no puede trascender elfilis son un mismo ser por eso empieza el conflicto pero no lo logra porque kirby lo detiene entonces él se retira pero como no pudo trascender elfilis logra absorber parte de su poder y se refugia ahora en lo que serían este lo que sería la otra dimensión de sus sueños donde estaría este que o se elfilis sin embargo ya como nos deshicimos de este antagonista y parece que ha muerto por lo menos por lo que deja ver el cinemático es cuando por fin llegan los los miembros de la jauría llegan carol y todos ellos con la con las partes del espíritu de este leo y lo restauran lo restauran y finalmente lo liberan por completo de la influencia del idf 86 y ahí se podría decir que la historia ya terminó ya rescatamos a leo ya destruimos este a elfilis por completo se supone pero todavía no y ya lo podríamos dejar hasta ahí sin embargo en ningún momento el juego menciona que los eventos de la copa definitiva zeta o de ultimate cop si no sean canon de hecho este aquí en los artículos tampoco mencionan que esto de ultimate cop si este no sea canon entonces a mí lo que me queda saber de hecho vamos a buscarlo de una vez a mí lo que me queda de esta parte es que de ultimate cop si si es canon si es un evento canónico y es el gran cierre y de hecho si no lo no lo mencionan no mencionan que no sea canon aquí no no lo menciona entonces esta parte si es canon entonces lo único que queda ya lo último es este el caos que está haciendo en el estadio y todo este elfilis y ahí es donde volvemos a viajar a la a la dimensión de los sueños enfrentamos a los recuerdos de elfilis y finalmente nos enfrentamos a su a su cuerpo a la cómo decirlo a la recreación de su cuerpo porque este no es su cuerpo verdadero es una recreación a la recreación que hace gracias al haber absorbido parte del poder de morfona y destruimos este cuerpo falso y ahora sí queda nada más el espíritu de elfilis al cual tenemos que destruir ya de una buena vez para poderle dar muerte y este una vez que lo hacemos ya que destruimos este espíritu se destruye queda nada más su esencia pero la esencia regresa de manera voluntaria y es lo que se puede apreciar regresa de manera voluntaria hacia elfilis entonces elfilis lo absorbe y finalmente se destruye toda esta dimensión de sueño se destruye toda la influencia malvada de elfilis y así concluye la historia terminamos este este arco argumental el personaje vuelve a ser uno mismo pero es ahora la versión positiva de sí mismo y los animales viven de nueva cuenta en completa paz sin embargo los habitantes de de popstar yo me imagino que pues se quedaron ahí o se van a devolver en algún punto no sé si le vayan a hacer una secuela directa porque recuerden que que este shinia kumasaki mencionó que la la línea de tiempo la una línea de tiempo de kirby no existe no se puede hablar de una línea de tiempo de kirby entonces este habría que esperar a ver qué que pueden hacer cómo le van a cambiar o si así lo van a dejar pero realmente chicos este juego tiene una historia muy muy normal muy tranquila digamos hasta cierto punto mejoraron mucho los clichés con los que venían trabajando saben porque ya está un poquito quemada la la idea de que el personaje misterioso que aparece que aparece y nos lo encontramos todo el tiempo que es nuestro enemigo algo por el estilo está relacionado con el antagonista y el antagonista está controlado por otro antagonista más poderoso y tal a la 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 si lo mejoraron si lo trabajaron si lo mejoraron siento que ya no es tan cliché y siento que la historia está bastante buena la verdad si tiene giros argumentales un poco un poco creepy un poquito este sorpresivos es creo que le faltó un poquito más de factor terror con elfilis un poquito nada más pero en general la historia es así la historia está bastante buena y me da muchísimo gusto que se hayan decidido a contar la que se hayan decidido a contar la de un solo sentón y que no haya no haya habido huecos argumentales desastres y un dlc que me venga a arreglar todo el desmadre o intentar arreglar todo el desmadre verdad estar allies no la verdad esta historia está está buena está buena la siento que fue bastante interesante siento que fue algo muy original este los cambios que hicieron y se distingue bastante del resto de las historias la verdad me gustó me gustó muchísimo y me gustaría incluso que la pudieran dejar así porque por lo menos de este de manera argumental no siento que le que les falte contar algo no siento que les falte mejorar algo tal vez si podemos decirlo de alguna manera como regresar a popstar pero pues está el feeling así que supongo que en algún punto los va a devolver a su a su tierra natal pero pues quién sabe la verdad entonces chicos esa es toda la historia de kirvian de ford goreland es una historia muy buena es una historia simple pero bastante efectiva y bastante entretenida de hecho incluso divertida de de analizar y estudiar está muy buena en mi opinión y creo que la pondría de los juegos de lo que han sido en lo que han sido la historia de sectonia la historia de este star dream obviamente tengo que contar estar alais y esta historia diría yo que esta es la segunda mejor esta es la segunda mejor por lo menos para mí mi favorita sigue siendo la de la de sectonia de veras esa historia está muy muy buena pero bueno chiquitines no sé qué piensan ustedes acerca de esta historia este si tienen alguna duda o algo por el estilo me lo pueden dejar aquí abajita en la caja de comentarios pero por ahora yo les digo a todos ustedes que muchas gracias por ver y hasta pronto compañeros y fresh bye bye